Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ya se arrepintió Eamon de todo el mal que le hizo a Claudia Lizaldi, tras descubrir infidelidad. Tal parece que la ex pareja de Lizaldi, extraña la familia que había construido al lado de la guapa conductora. Luego de que hace unas semanas saliera a la luz la noticia sobre la separación definitiva entre Claudia Lizaldi y Eamon Sean, parece que este ya no sabe cómo agradecerle a la actriz todo lo que hizo por él. Ahora y luego de tantos dimes y diretes en torno a su relación, parece que Eamon ya le está cayendo de peso este distanciamiento y todo el mal que le hizo a la guapa conductora, quien confió en él ciegamente y que dio todo en la relación. Aunque cada uno dijo por su parte que ya no hablarían del tema por el bien de los hijos que tienen en común, todo apunta que Eamon ya está pagando su penitencia y extraña la familia que un día formó con Lizaldi. No hay mami más grande para mis hijos. Estoy agradecido. Fue el texto que puso en una tierna imagen en donde aparece la guapa presentadora al lado de los niños. Cabe mencionar que el medio TV Notas dio a conocer las declaraciones de Mariana Muro, ex socia de la pareja, quien aseguró que la principal razón por la que decidieron cada uno seguir por su lado fue porque ella misma le contó a Claudia que su marido quería acostarse con su hija desde que la joven tenía 15 años de edad. Mariana le compartió estos mensajes a Claudia, pero aseguró que no era su problema porque ya estaba preparando su divorcio. Tiempo después la conductora compartió un comunicado en el cual informa la decisión de separarse aunque sea clara que la familia no se divorcie y cree en el amor. Suscríbete para más videos.